Vamos con la presencia del Dr. Carlos Martínez, que nos trae esta interesante presentación. Paso a hacerle una pequeña reseña de la hoja de vida del Dr. Carlos Martínez, quien es puertorriqueño de nacionalidad, estudió la carrera de biología en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, y continuó sus estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde obtuvo su doctorado en Ecología, Comportamiento y Evolución en la Universidad de Missouri. Desde el año 2008, Carlos Martínez trabaja en el Zoológico de Pilates y Azul, donde desarrolla importantes proyectos en áreas relacionadas a la investigación, educación ambiental y conservación. Es gestor de proyectos de conservación de hábitats y biodiversidad en los Andes tropicales y en el Caribe. Desde hace varios años, se encuentra realizando un proyecto con el Zoológico de Amaru, en Ecuador. Allá, realiza trabajo de investigación y conservación, además de brindar soporte y capacitación al equipo de trabajo del Zoológico. Ha realizado importantes trabajos de anfibios en la española, siendo director del proyecto binacional titulado Creando Capacidad, Planes de Manejo y Bases de Datos para Salvar a Ampibios en Peligro de Extinción en Cuatro Áreas Claves para la Biodiversidad en Haití y República Dominicana. Y en otro proyecto que se tituló Mejorando el Conocimiento del Manejo de Conservación de Ensambles de Ampibios Amenazados en la Sierra de Bauruco, en República Dominicana. El doctor Martínez también es un participante muy activo en los congresos herpetológicos celebrados en Latinoamérica y Estados Unidos. Además de ser un activo divulgador de información a través de las redes sociales y ha publicado numerosos artículos científicos y junto a Carolina Rodríguez Plata, es autor del libro Los Ampibios del Sur de la Hispaniola, Historia Natural y Conservación. Actualmente, el doctor Martínez continúa llevando a cabo importantes proyectos de conservación de amphibios en Haití, en la parte sur del vecino país. Sin más preámbulos, les dejo con el doctor Carlos Martínez. Bueno, muchas gracias por su paciencia y por las palabras, ¿no? Como dice Gabriel, estoy aquí en la isla, en la hispaniola, trabajando por la conservación de los amphibios, enfocándonos en el sur de la isla. Este proyecto, que los datos que presentamos ahora surgen de los que comenzamos en el 2012 hasta acá, básicamente, viene en todo el sur de la isla, básicamente desde Sierra de Badruco, o sea, de Marahona hasta el oeste en la península de Tiburón. Nos enfocamos, en este caso, en la parte de Haití, porque son los datos un poco más distintos o más nobles en cuanto a lo que se conoce en la isla. Pero, básicamente, muchas de las especies que se encuentran en la Sierra de Badruco también se encuentran en Haití. La conferencia, la diapositiva, está en inglés, pero la va a ser toda en español, así que no hay problema. Siéntanse en libertad de hacer preguntas, de parar la charla, si no entienden, si tienen una duda, si no comprenden, si quieren saber algo más. Algunos de ustedes han recibido un pequeño libro. Ese libro fue parte de los productos del proyecto que hicimos junto con el grupo CEPF, o la Alianza para la Conservación de Ecosistemas Críticos, que fueron los que financiaron este proyecto que comenzamos en el 2012. El proyecto se llevó a cabo gracias a la colaboración de aquí y del museo, más que nada fue un proyecto con grupos Aragua en República Dominicana y con el grupo Sociedad Odubón en Haití. Dentro de eso, trabajamos con Christian Martes, que está ahí arriba, y aquí abajo con Anderson Jan y Maxon Filiber, que son agrónomos biólogos de Haití, y son los que han ayudado a conseguir todos estos datos y todo el trabajo que presentamos hoy. Un dato importante, que quizás para ustedes no es nada nuevo, es el hecho de la desforestación en Haití. Cuando uno ve un pasaje de la montaña en Haití, lo que se ve es este tipo de paisaje, que aunque es cada vez más común en la República Dominicana, es el típico paisaje de montaña en Haití. Este es en la cordillera de la CEL, cerca del área de Kinskopf, entre Kinskopf y Fursi, y básicamente son las montañas de la Sierra Badruco a unos 2.000 metros de elevación. Cuando uno ve esta imagen, pues, como les decía, es típica imagen de montaña de Haití, se ven varios árboles dispersos, y al fondo se nota que está básicamente todo deforestado, o sea, que representa el caso real de la ecología en ese lado de la isla como tal. Como mencionó Agabir, nos concentramos en cuatro áreas de conservación que son claves para la biodiversidad. Como mencionó, en la isla entera, trabajamos en el sur de la isla, a lo que se le conoce a la palio de Isla Sur, que es un centro de endemismo en la hispanola, dentro del centro de endemismo o hotspot de biodiversidad, que es el Caribe. En el lado de República Dominicana tenemos entonces a la Sierra Badruco, Badruco Oriental, que tiene una ecología un poco diferente a la parte alta de la sierra, Sierra Badruco, y entonces una vez se cruza al lado haitiano, la misma montaña cambia de nombre, a Masif de la Cell. Y esto, nuevamente, una sola cordillera de montaña dividida por algunos elementos orogeográficos y por la línea y punto de un mapa, ¿no? Y entonces acá, en la otra esquina, en el oeste, la cordillera Masif de la Jot, que sí tiene una ecología un poco distinta y una biodiversidad también bastante diferente al resto de la isla y del Caribe como tal. Un elemento fue que tan pronto acabamos todos los trabajos que teníamos en la isla, una vez presentamos los datos, una vez ya se produjo ese libro y se habló sobre los planes de manejo, sobre cómo se podía trabajar con las especies, que es el huracán Matthew, parte, juzgú del medio, la cordillera Masif, la cordillera básicamente de Macaya, Masif de la Jot, y afectó nuevamente todas las áreas en las que estábamos trabajando. Y nos obligó entonces a repensar lo que habíamos propuesto y también volver a evaluar algunas de las localidades para ver qué pasó con los anfibios en ese lugar, y eso lo conversaremos entonces al final. Nuevamente un ejemplo de cómo era, cómo una vez el ojo del huracán pasó por Haití, la destrucción que dejó entonces en el país, pero solamente eso es un ejemplo de lo que ocurrió una vez terminamos. Aparte de eso, como ustedes ya tienen en mano, se produjo este libro de los anfibios del sur de la española, y también se hizo una gala de conservación en Haití para garantizar fondos para poder conservar entonces estas áreas protegidas y para que hubiese fondos para que se siguieran monitoreando las especies y trabajando con la gente que vive en los lugares en los que están las especies. Lo importante del trabajo de nosotros es la inmensa biodiversidad de especies que hay en la isla. O sea, depende de a quién se le pregunte y depende de cuánto se haga, cuánto énfasis se le dé al trabajo, hay desde 77 hasta 115 especies nativas o endémicas, básicamente en la isla. Este número es un número bastante conservador, a mí no me gusta llamar especies nuevas antes que sean descritas, pero es muy probable que el número suba y suba bastante de acuerdo a unos trabajos que se están llevando a cabo hace tiempo. Pero aún así es un número bastante importante que representa nuevamente la biodiversidad de anfibios que hay en este espacio. Nuevamente, esto es una representación un poco más gráfica de esta biodiversidad. Todos estos anfibios son anfibios que encontramos en el área en la que estamos trabajando, que es donde están estos anfibios básicamente. O sea, que nuevamente es un área bastante amplia que tienen casi toda la biodiversidad del área. Aparte de especies endémicas de Haití, como este de aquí, el Eutrodartylus bakery, hay especies compartidas como el Eutrodartylus lamprotes y también otras que son un poco más comunes como Audanti y también especies introducidas como el Laranatoro y el Macomenté acá. Nuevamente, era una forma de representar gráficamente toda esa gran biodiversidad que hay en el país. De las 79 que se encuentran en la isla, 77 nativas y 2 endémicas, 46 de ellas están en esta región de aquí, que nuevamente empatiza la importancia del suroeste, de la hispanola, a la hora de trabajar con la biodiversidad de estas especies. En ese caso, la pérdida de biodiversidad que hay en esta parte de la isla es realmente lo mismo que en el resto del mundo y es deforestación, básicamente. En este caso, estas fotos, que son las que ustedes ven también en el libro, habla sobre justamente dónde está esa frontera entre el bosque y el área destruida en lugares en los que se está talando para sembrar cultivos menores, básicamente. Algunos de estos lugares deforestados están justamente en las entradas a áreas protegidas, en este caso, la entrada a los arroyos en la Sierra de Bauruco. Y otros lugares, como este bosque de pinos en Serén, en Haití, en el área de Macil de la Sierra, cuando uno está en el lugar se ve bonito y se ve bastante deforestado, pero es un área reforestada y un área que no ha sido manejada luego de esa reforestación, y los pinos están cada uno, básicamente, ahorcando al otro, compitiendo por el espacio. Se sembraron con un plan de manejo de reforestación y uso de recursos, después no se extrajo la madera y están todos creciendo muy apiñados, lo cual entonces no crea condiciones ideales para que se regenere el bosque, aun cuando hay un pino nativo. Y en este caso de acá, también esto es un área que no necesariamente es protegida, porque al equipo de TIR le interesa proteger, se llama Tile Tan, en el área de Duchití, y es lo mismo, tiene la frontera del bosque, y esto es un cultivo, en este caso de habichuelas, y esto es en el área de Macil de la Jot. En este lugar en particular, aun con toda esa deforestación, se pueden encontrar hasta 20 especies de anfibios. La primera imagen que les mostré era la típica imagen de desforestación en Haití, pero aun así sí hay lugares muy bien preservados dentro del masivo de la Jot en Haití, como estas montañas que vemos acá. Este es otro hábitat de aquí, que también en el área de Tile Tan y Duchití, aunque es esa frontera de bosque maduro con vegetación secundaria de regeneración, mantiene aunque sea cierta estructura vertical y estructura tridimensional que les permite a estos anfibios poder vivir y reproducirse en lugares como pensarían que no son aptos para ellos. Aun así, no podemos dejar tan la realidad de cómo están en los hábitats en Haití. En este caso, uno puede ver ovejas pastoreando libremente adentro del Parque Nacional La Biscite, que es un parque que lleva tiempo siendo protegido, entre comillas, pero que ha tenido un problema grandísimo de invasión de campesinos y ha sido básicamente imposible manejar esa población humana que vive dentro del bosque, pero que tiene su cultivo, tiene su vida ahí adentro y que producen comida para Puerto Príncipe y el resto del país de Haití. Lo mismo en el caso de la Sierra de Bauruco, cómo avanza la frontera de agricultura para cultivos, para consumirse en cada país o en la isla entera, afecta grandemente lo que sucede en estos lugares. Y en este caso, pues la típica estampa que se ve en ciertas partes de la isla, la extracción también para madera dentro del bosque. En cierta forma, en el bosque, en el Parque Nacional La Biscite, se podría manejar para que esta extracción sea una extracción legal, es una extracción bien hecha, es una extracción que ayude entonces a reducir la cantidad de pinos pequeños que no pueden crecer porque están muy apiñados básicamente. O sea que se podría hacer de una manera en la que el recurso puede extraerse y ayuda entonces a que crezca y madure el bosque. Aún así, no se hace de esa manera. Cuando ya entonces empieza a bajar a elevación de bosque de pino, a bosque nublado, en el área también de Verac, que es ya en las faldas de lo que sería el área de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, nuevamente cultivos de cebolla y de otras plantas metidas dentro del bosque nublado. El problema, en el caso de Haití, es básicamente los mismos problemas que en República Dominicana, los mismos problemas que en Puerto Rico, los mismos problemas que en México, los mismos problemas que en otras partes del mundo, pero en esteroides. O sea, es lo mismo en todos lados. Si uno ve ahora noticias en México también con los aguacates y las monarcas y el asesinato de estos dos activistas ambientalistas en el estado de Guerrero, se da cuenta que es lo mismo en todos los lugares. El consumo de medidos de nuestra parte y la extracción de recursos sin tomar en cuenta la vida natural ni tampoco la vida humana. Pero en el caso de Haití, pues es más evidente todos estos problemas. Esto fue en su momento dado a las oficinas del Parque Nacional Big Macallá y quedó destruida con un huracán en los años 90 y entonces ahí se quedó. O sea, que el problema básicamente es la falta de manejo. Aparte de eso, en este caso hablamos de Cachote en Paraíso, dentro de la Sierra de Maduruco, uno puede ver las diferentes capas de terreno en diferentes laderas y se puede ver la destrucción en progreso, básicamente. Esta es zona de amortiguamiento del área de Cachote, con ganado en el lugar, un poco de bosque en el área, áreas que han sido cortadas hace poco, áreas que están siendo peladas en ese mismo momento y entonces un poco de bosque en esta montaña. E igual, según uno se va alejando y se va alejando a la vista. Y esta foto tiene que tener por lo menos unos 6 o 7 años. Si regresamos a este mismo lugar, lo más seguro se veía como mucho más esperado y deforestado en este caso. Y en este caso, este es el área de Aguas Negras, en la frontera de Haití con República Dominicana, también en el área de Maduruco. Y nuevamente, se puede ver el mismo tipo de patrón de deforestación que todos ustedes si han salido de la ciudad, pues lo conocen en diferentes partes de República Dominicana y también en Haití, que obviamente van causando problemas para la conservación a nivel de paisaje. O sea, que es un problema ya mayor que simplemente un área protegida en particular, o extracción de un solo recurso en el área. Esto es parte también de la cordillera de Masí y de la CEL en Haití, cerca de Kemscoff también. Y nuevamente se ve un grupito de pinos aquí, dos o tres pinos acá, un pino acá, un poco de árboles aquí y el resto de la cordillera básicamente sigue ese patrón que ya está sin vegetación alguna, o sin vegetación funcional, básicamente. Que en este caso ya es degradación total del paisaje, es un mosaico solamente. Cuando uno se acerca en Google, en diferentes partes de Haití, lo mismo, se puede ver esa destrucción total en el paisaje y eso ayuda a entender por qué entonces es tan importante conservar estas especies. No solamente de anfibios, que es lo que nos interesa a nosotros, sino a nivel global, básicamente completo, de las especies. Nosotros, en el suelo de Filadelfia, empezamos a mostrar un interés más grande en Haití y en el Caribe en el 2010, cuando empezamos entonces a colaborar en un proyecto de conservación internacional que se llama Lost Frogs Initiative, la iniciativa de las ranas perdidas, que pretendía encontrar especies de anfibios que no se habían visto en al menos unos 30 años. Con eso en mente, fuimos entonces con diferentes biólogos internacionales y con fotógrafos de países e internacionales, hasta el país de República Dominicana. Fuimos entonces a diferentes áreas en Haití, mayormente dentro de Masil de la Ode, a buscar estos anfibios perdidos en Pismacaya, que es la parte alta de la sierra de esta cordillera. Fuimos con personas de la comunidad y encontramos alguna de estas especies. El trabajo se llevó a cabo por el Dr. Blair Hatches, que está aquí, acá está Miguel Ángel Stoy, y este es Joel Timian, que es un botánico que trabaja mucho en Haití también. Y acampamos entonces ahí arriba, en el área de Pismacaya. Lo interesante es, esto es como a 1.800 metros, en un área pequeña de acampar. En este lugar, las ranas literalmente salían del suelo y se pegaban a toda el área de las carpas, caminaban por las carpas, cantaban debajo de las carpas, las que son fosoriales. O sea, una vez uno está en el área dentro de Masaya, donde sí hay un buen bosque, los anfibios están súper abundantes. El problema es que solo quedan poco, con parchos de bosques, y este es antes del huracán Matthew, que destruyó toda esta área de aquí también. Y entonces, estaba esa necesidad de trabajar con estas especies, identificar qué era lo que había, documentar qué era lo que había, pero también sacar, extraer de la sierra, algunas especies claves, para empezar a criarlas en cautiverio, y tener ensayos de gris en cautiverio, para estar listos, en el caso de que la degradación en esta cordillera continúe, y sea total, y se pueda por lo menos preservar algunos de estos ejemplares, con la intención, quizás un poco pesimista, de que la especie, si se vuelve extinta en el medio silvestre, por lo menos esté presente en cautiverio, pero de una manera un poco más alentadora, que con nación personal haitiana, en este caso Anderson, Jan y Maxon Fielder, ellos puedan ser parte del proyecto, ser entrenados, y ser ellos entonces los que se encarguen, en un futuro, de repoblar los bosques de Haití, con las especies que pertenecen al lugar. Comensalmente, extrajimos una cuanta de especies, 10 especies en particular, 180 individuos, que fueron llevados entonces a Estados Unidos, por diferentes personas que nos ayudaron a hacer esa colección, y las llevamos entonces al zoológico de Filadelfia. De esas, estas que tienen su carácter feliz, son especies que logramos reproducirlas en números altos, y por varias generaciones. Esta que tiene una pregunta, logramos reproducir varias, pero nunca desarrollamos una población que se considere viable. De las otras que están marcadas acá, también hubo reproducción, pero no se formó una población exitosa de ellas. Esto es un simple terrario para estas ranitas, como son de género, el Eutrodactylus no requieren agua para su estado larval, porque se desarrollan en el huevo directo, el huevo tiene desarrollo directo, y aquí están los adultos. La especie es el Eutrodactylus torectes, que si no es la más pequeña, es de las más pequeñas de la isla y del Caribe como tal. La alimentación de la especie en cautiverio, pues era mayormente con drosófila, con grillos pequeños, con colémbola, con otros artrópodos, para que tengan dieta variada, y puedan tener el alimento que requieren para su desarrollo. Nuevamente, son del grupo del Eutrodactylus, tienen desarrollo directo, la hembra pone huevo en tierra, debajo de una bromelia, debajo de una ola, y nacen o eclosionan, básicamente, casi ya como bebé en miniatura. Estos cuatro son cuatro ejemplares, del Eutrodactylus amadeus, este es el Eutrodactylus torectes, la rañita más pequeña que les mencioné, y este es un nido de el Eutrodactylus bakery, no se ve bien, pero este es un veíto que acaba de salir del huevito, este es un huevito vacío, y sus diferentes rañitas afuera. Ese trabajo, como les mencioné, se hizo en el zoológico, y era con la idea de conocer cómo criar las especies en cautiverio. El grupo del Eutrodactylus, es un grupo bastante amplio de ranas del Caribe, sin embargo, solamente el Eutrodactylus coquí, de Puerto Rico, es la única especie que se cría en cautiverio, como modelo para estudios de embriones, de desarrollo directo, de muchas cosas, la otra especie no, y es importante para nosotros, conocer sobre ellas, si regreso una, por ejemplo, esta es la especie, el Eutrodactylus bakery, que más se parece al coquí, en cuanto al desarrollo de los huevos, y también el Eutrodactylus amadeus, pero todas las demás, tienen un comportamiento muy distinto, y un estilo de vida muy distinto, a lo que conocíamos. Esa primera parte, fue el inicio, de por qué estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, y cómo comenzamos con la parte de Haití, en cautiverio, y con el proyecto como tal. Pero como les decía, una vez teníamos ya esas especies, en cautiverio, teníamos que empezar a pensar, cómo entonces, qué vamos a hacer con estas especies, simplemente las mantenemos, en un terrario, por 10, 15, 20, 50 generaciones, y dejamos que Haití, siga perdiendo los bosques, o si mejor trabajamos, con lo que tenemos en mano, o sea, con lo que hay en el país, o en la isla como tal, para intentar impulsar, la conservación de los anfibios, y el hábitat, en el que ellos encuentran, y comenzamos un proyecto, que en su momento, fue de dos años, que llamamos para el sexto año, básicamente, para determinar, datos específicos, básicamente, uso de hábitat, qué tipo de especies hay, en el ensamble de especies, en cada lugar, tamaño poblacional, estructura, reclutamiento de individuos, y también, documentar, la ecología básica, de estas especies, que son datos, que no se tienen, de la población de especies en Haití, y esto comenzó en el 2012, y se extendió hasta el 2015, como primera fase del trabajo, aparte de eso, también queremos determinar, la presencia del hongo quitridio, no sé si lo conocen, este hongo quitridio, o hongo verde, es un hongo que ataca la piel, de los anfibios, altera la facilidad, que tienen ellos, de ese intercambio de gases, con la piel, lo cual, entre otras cosas, hace que ocurren, desbarranse de iones, y básicamente, la gana se sufoca, o muere de un paro cardíaco, y también pasa con salamandras, una enfermedad, que ha afectado, muchísimas especies, especialmente, en otras partes del mundo, casualmente, en el Caribe, se conoce que Puerto Rico, o se asume que Puerto Rico, ha hecho daño, pero pareciera, que en República Dominicana, y Haití, no tanto, tampoco en Jamaica, y tampoco en Cuba, y en el caso, cuando colaboramos, con el doctor, Blake Hedges, al inicio, también tenía, parte de, soft times de mitigación, que incluía, Exitum, que es la clínica autiberio, básicamente, preservación criogenética, o de material genético, en frío, que lo hace, la Universidad de Temple, con el doctor, Blake Hedges, y, restauración de hábitat, con diferentes grupos, en Haití, que podrían, entonces, colaborar en ese tipo de, de trabajos, y entonces, utilizar esos datos, para crear una, un plan de manejo, y de restauración de hábitat, enfocado, entonces, en los antiguos, en esta región, y, el final, básicamente, los, los, los impactos, a largo plazo, era prevenir, la extinción de estas especies, en estas áreas, de biodiversidad clave, de la española, y crear conciencia, de la biodiversidad, de la región, a nivel nacional, y binacional, o sea, que cada país, se entere, de lo que tiene, en su tierra, y en la tierra vecina, y este concepto, de que a nivel de biodiversidad, y a nivel de ecología, es una sola isla, aunque tenga sus, particularidades culturales, históricas, y sociales, y lo más importante, para mí, era cambiar, esta mala, mala vibra, que se tiene de los anfibios, recuerdo, cuando empecé, a llegar aquí, a trabajar, que estaba la embajada, de Estados Unidos, de la que es frente, y estaba el anuncio, olvidado con ese maco, y ponían así, al timador, o sea, que la gente, deje de ver a los anfibios, como algo malo, como algo negativo, que quizás, acá, en República Dominicana, ya es un poco más fácil, traer el tema, pero en el caso de Haití, es bastante interesante, el concepto, del miedo, que se le tiene, a los anfibios, esta persona, la conocen aquí, Cristian, que es de los que, trabajó en el proyecto, acá, a nivel isla entera, tanto en la Sierra de Bauruco, como en, como en los lugares, en Haití, y la intención era, pues, este monitoreo, de dos años, para trabajar, con las especies, en el país, en este caso, en Cachote, también hacen lo mismo, en otras partes, esto es, en el, en el área de, de, Fogre de Pen, casi en la frontera, con Loma del Toro, en la Sierra de Bauruco, estos son los hermanos, Evanita, y Pierre Sanón, buscando el área, de la, de los agaves, y los pinos, para buscar esta especie, de acá, el Eutratus León, que, que es bastante abundante, en, en las partes altas, de la cordillera, también, eh, tuvimos la oportunidad, de vender, de los lugares, de hacer estudios, puntuales, sobre, abundancia, y presencia, de anfibios, en áreas, totalmente perturbadas, en áreas, de orilla, de bosque, y entonces, también adentro, del, del bosque, para poder entender mejor, cómo, cómo, cómo están manejándose, esas especies, en estos lugares, afectados, esto lo hicimos, en parte, en la República Dominicana, pero también, en Haití, especialmente, en la localidad, de, de Tuchití, de esta manera, se nos hace más fácil, nuevamente, poder, asumir, o crear, planes de manejo, para estas especies, en el lugar, y como siempre menciono, la parte de la educación, a mí siempre me parece, que es lo más importante, en este tipo de casos, diferentes charlas, que hemos dado, en este caso, Anderson Jan, trabajando con Guadal Parques, esta fue una charla, que dimos en el Ministerio, y también con estudiantes, en diferentes localidades, y con niños de la región, no necesariamente en escuelas, para que, tengan, tengan conciencia, de la importancia, y la presencia, de los amphibios, en el bosque, diferentes charlas, pues se adaptan, a diferentes propósitos, o diferentes intenciones, dependiendo, de la audiencia, con la que estemos trabajando, esto fue el área, de Puerto Escondido, aquí en, en República Dominicana, y también entonces, en Zapotén, Chapotín, en la frontera, con Haití, en este caso, me olvidé el nombre, de este señor, jefe de Guadal Parques, esta es la primera vez, que él veía, una de las runas, más comunes, en la región, no, su trabajo, no es, manejar a Octivio, no es bregar con Octivio, es bregar con el, con la tala ilegal, en los bosques, con la, la, la cacería ilegal, con, con la gente que mete animales, en las montañas, y en una forma, de que ellos mismos, puedan ver, y tener, en, en su mano, la biodiversidad, que realmente, están protegiendo, aquí en este caso, nos pusimos a trabajar, a que tomaran datos, con nosotros, de las ranas, para que vean también, cómo es el proceso, de, de estudio, y depende del caso, utilizamos ranas plásticas, también, para, eh, que ellos, puedan encontrarla, en el campo, en, en, este es el caso, de, de, en Haití, cuando hicimos el taller, acá, en, en Rago Escondido, soltamos las ranas plásticas, y después le dieron una charla, como estamos haciendo ahora, les dijimos entonces, que después de explicarles, de la piel sensitiva, de la temperatura, de la, de la, de la, la, la especificidad de hábitat, que necesitan, les indicamos, que habíamos liberado, 30 ranas, en el patio, de la estación, y que tengan que buscarla, porque si no lo hacen, pues ni modo, se van a morir, y salen todos corriendo, ninguno me creía, con cara de, este loco que hizo, ¿no? Y cuando salen entonces, encuentran con las ranitas plásticas, y llega ese momento, pero me estás viendo la cara, o qué, de verdad es como que, ya sé qué está haciendo, pero después básicamente, sale ese, ese deseo de competencia, de ver quién entonces, encuentra más, eh, amphibios, lo hacemos con niños, lo hacemos con los maestros, lo hacemos con los biólogos, y los buenos parques, que no importa la edad, lamentablemente, no lo vamos a hacer como ustedes ahora, sí, pero, pero sí es interesante, porque sí, o sea, salen todos a querer buscarla, y la competencia de, de, de ver quién, que encuentra más amphibios, y luego entonces, pues lo medíamos, y hacemos todo el proceso, como una prueba, y en este caso, pues se lo llevaban después, a la casa, para, para sus niños, ¿no? Pero nuevamente, el punto era básicamente, hacerlos parte del proceso, luego de los entrenamientos, que le, que le hicimos, este señor se llama Nene, y nuevamente, de los guardaparques, que trabajan en la frontera, ellos tomaban datos para nosotros, usaban la, el equipo nuestro, para hacer su ronda, en el, en el campo, y ese tipo de ayuda, o de trabajo, en conjunto, también hicimos, la parte de la muestra, de equitidio, esta es una hembra, de leotratus pictisimus, que se le está tomando, la muestra de equitidio, con un hisopo, entonces, en la barriga, luego se analiza, el, el hisopo, a ver si ahí, en ese tejido, que se colecta, en esa, en esa, secreciones, hay o no, el poral de este hongo, que afecta a los amperios, y nuevamente, el ejemplo, de los, de los sapitos de plástico, luego de que ellos, los colectan, depende del tipo, de sapito que era, si era de los que, los presionan, y brincan, si los apretan, y suenan, y cantan, hacíamos diferentes juegos, con los niños, en este caso, para mantenerlos, entonces, entusiasmados, con el proyecto, como tal, igual también, les entregamos, materiales limitados, para que ellos, crearan, lo que entiendan, que era el mejor hábitat, para los amphibios, en este caso, en Foque de Pen, si se dan cuenta, esta es la localidad, de Foque de Pen, todos hicieron, un boquichito similar, porque esa fue la imagen, que les demostramos, del hábitat ideal, en el Foque de Pen, y como es la imagen, que ellos vieron, pues la que quisieron recrear, para los amphibios, según ellos, nuevamente, con las diferentes máscaras, y actividades, para los niños, y la intención, como les decía, era ese empoderamiento, ese, que las personas del lugar, niños, adultos, biólogos, guardaparches, campesinos, maestros, profesores, se den cuenta, de la importancia, de la biodiversidad, o sea, en este caso, los amphibios, vienen a ser el vehículo, pero no era, no era el enfoque, el amphibio, sino la biodiversidad, la vida silvestre, para que entonces, ellos puedan salvarla, como les decía, parte del, o todos los resultados, del proyecto, están en esta página, conservaciondeantillos.org, está medio actualizada, y también combinada, con trabajo, que hacemos en otras partes, no solamente, en el Caribe, esta es la guía de campo, que por limitación de tiempo, y presupuesto, se hizo solamente en español, pero entonces, ahora se va a hacer, también en creol, y en inglés, y se va a sacar, una segunda edición, algunos tienen, el libro en las manos, quedan otros, otros libros, aquí, que podemos repartir, más adelante, y como les mencionaba, los diferentes afiches, este afiche, por ejemplo, es un afiche, que sirve en toda la isla, ya que esta especie, que se representa aquí, es el Eutratus, Inoptatus, que como especie nominal, se encuentra, casi casi, en toda la isla, y simplemente, lo que habla de las amenazas, hacia los infirios, y por ejemplo, aunque no se ve bien, el ejemplo de la, de la contaminación, del medio ambiente, esta de aquí, también es otra gráfica, que sirve en, para toda la isla, y su modificación, se ha repartido, en diferentes lugares, un ejemplo de la página, aquí, al fin aparece, el nuevo del museo, Carlos, perdóname, en la cartura, y, y, este, ahora sí, toda esa historia, y todo ese cuento, ahora viene quizá, un poco de la parte de ciencia, y de ecología, que quizá es más interesante, nuevamente, un ejemplo de las especies, en este caso, de Aipi, Eleutratlus torestes, Eleutratius nortoni, eminota, aporostegus, y lamprotis, son especies, que son, endémicas, del suroeste de la isla, lamprotis, es compartida con, con Haití, República Dominicana, nortoni también, eminota, depende de quien se le pregunte, es compartida o no, esta es endémica, del masif de la jod, y endémica, del masif de la jod, esto es un macho adulto, en una moneda de 10 centavos, de libras de liga, o sea, que para que te guste, el tamaño pequeño, que tiene la especie, entonces, encontramos sí, que algunas especies, aparentemente, pueden vivir, en áreas, bastante perturbadas, no les importa mucho, la estructura del bosque, pero, esas son algunas, la mayoría de cidas, desaparece pronto, después de un evento, de deforestación, y aparentemente, la competencia, con otras especies, parece ser crítica, en el caso de Haití, en el caso de República Dominicana, por ejemplo, con esta especie, el nortoni, parece que es bastante abundante, en áreas perturbadas, en Haití, pero bastante escasa, en áreas perturbadas, en República Dominicana, y en el caso de Haití, un problema potencial, es que esta es una especie, bastante grande, que presumiblemente, come de todo, como se sabe, no hicimos análisis, de contenido estomacal, ni pescado, ni nada por el estilo, pero si esta especie, logra adaptarse, a áreas perturbadas, para entonces, alimentarse, de otras especies, que se encuentren en el área, también una especie, que es bastante común, en toda la isla, en el Eutrodatlus Aboti, muy pequeñita, pero muy abundante, que potencialmente, puede competir, con otras especies, no quizás con los adultos, pero quizás con los juveniles, son ideas, que se pueden ver, y patrones que vimos, que no se pueden quizás probar, pero que parecen estar presentes, y entendemos, por ejemplo, que especies, que son endémicas, de los bosques nublados, como el caso, del Eutrodus Torectus, pueden verse afectados, y es que cambia, la presencia, de nubosidad, de acuerdo, al cambio climático, y otros problemas, dentro de todo, lo que hicimos, una de las cosas, más interesantes, más bonitas, fue descubrir, esta especie, que si se temía excinta, alguna de las especies, que se consideraban, especies perdidas, o los, en inglés, eran especies perdidas, que no se reportaban, hace 30 años, porque la única persona, que investiga la especie, no visitaba el lugar, hace 30 años, o sea, que era como, que repobio, si yo soy el que voy, y no he ido, y nadie más ha ido, pues ni modo, pero en este caso, en particular, esta especie, se describió, de una localidad, cerca de Puerto Príncipe, y esa localidad, era una, un chorrito de agua limpia, muy clara, en un bosquecito, una quebradita, el lugar estaba, completamente deforestado ya, se entendía, que se haya perdido, pero apareció, apareció una población, en el extremo, oeste, de la península de Tiburón, y luego, Anderson, y Maxon, encontraron dos poblaciones, más en otra área, del masivo de la otra, o sea, que se entiende, que se creía, que podía estar extinta, pero se entiende, que aunque ya, desapareció quizás, del masivo de la sel, es posible, que aún esté en el área, del masivo de la otra, y tenemos población, nueva de la especie, que es lo que vamos a estar, estudiando, la semana que viene, si es que podemos, cruzar a la frontera, encontramos también, que hay una, una peculiaridad, en el caso, de Foguer de Pen, en el área, del masivo de la sel, y es que, como les mencionaba, muchos de estos pinos, han sido, estos bosques, han sido reforestados, pero no han sido mantenidos, de la manera ideal, y estos pinos, son de 30, 50 años, pero son muy delgados, y no crecen bien, porque no han sido manejados, de manera correcta, y en otros lugares, cuando cortan un pino, o cuando van a trabajar el área, los campesinos, agrupan piedras, de esta manera, para sacarlas del área, y pueden tener, área de cultivo, estos espacios aquí, son oasis, para lagartijas, y también son oasis, para ranas, y entendemos, que gracias a este comportamiento, o esta actividad, de los campesinos, estas ranas, tienen chance, de sobrevivir, porque estos grupos de piedras, crean un hábitat, o un micro hábitat, de humedad, y temperatura ideal, que posiblemente, fomente el lugar, de anidaje de las ranas, y quizás, hasta el lugar, para alimentación, de las mismas, este ejemplo, son diferentes especies, del grupo de Audanti, y de Agoti, y todas ellas, se pueden encontrar, aquí adentro, en estas piedras, sin problema, en el área de Fugue de Peña, encontramos también, que de las especies, que en el lado haitiano, pueden vivir en lugares, altamente degradados, incluye, el Eutratus noctoni, el Eutratus caunospeus, también, varianos papilus, y también, porcilinatus, por ejemplo, y, Boana el Prini también, que en el caso, de la República Dominicana, Boana el Prini, se asocia, a lugares más cristinos, que en el caso de Haití, y parece bastante, interesante, en ese caso, y, nuevamente, como le decimos, pues, como que no sigue el patrón, que uno esperaría, de, de, de República Dominicana, pero lo que encontramos, es posible, que en el caso de Haití, porque son lugares, que son deforestados, desde hace poco tiempo, y estas especies, o estos individuos, son remanentes, de poblaciones, que puedan, entonces, eliminarse, o, o, o acabarse pronto. cuando buscamos, entonces, en otro tipo de, de datos, perdón, siguiendo con el tema, mejor dicho, este es el tipo de hábitat, que, que estamos hablando, que es degradado, pero aún así, tiene bastante, heterogeneidad, de bosque, básicamente, ¿no? en este caso, son especies, que son bastante, sensitivas, al área, a la deforestación, estas especies, de Haití, como apostates, dorestes, amadeus, y el otro, ácido B, que si se disturba, si la área está un poco perturbada, hay algo de disturbio, no se encuentra, entonces, la especie, y en este caso, son estas las especies, que más necesitan, eh, investigación, y manejo también, quizás, porque están en las partes, más altas, del área, de masivo, y de la otra, básicamente, e incluye especies, como semipalmatus, que es una de estas especies, eh, que se empezaba extinta, oxirrincos, es otra especie, que es bastante difícil, de encontrar, y especies, como torestes, que son nanoespecies, son muy pequeñas, básicamente, ¿no? Y aquí sí, ya el típico bosque, bien preservado, en el que uno quiere encontrar, a las especies, y dependen, ciertamente, de este tipo de lugares, ambas localidades, Gran Boa, y el área, de Macaya, fueron distribuidas, por el huracán Matthew, y tenemos algo de datos, que aún hemos procesado, de esos lugares, luego del huracán, pregunta, hasta el momento, ¿no es tú? Deféndese. ¿Quiere ver? ¿Querías que va a ser un minuto, o voy por 40 minutos, sigo, o lo pago en los años? No, no, no es que, esta es como una pausa, generalizada, porque, es ya, por si acaso, ya estaban durmiendo, o algo parecido, ¿no? Ahora entonces, quizá un poco más también, de la parte de campo, esta charla, ya la he dado aquí, en el museo antes, pero este, básicamente, habla lo como hicimos, gran parte, de la toma de datos, ¿no? es bastante fácil de ver, aunque es diminuta, pero es tan y tan abundante, que es casi imposible, no, no verla, ¿no? Pero otras especies, si por casualidad, están cantando, como un huelmori, o un eminota, el sirvido, es tan característico, y tan duro, que también hay que ser fácil, de encontrar, pero, encontrar, tantos individuos, y tantas especies, en una noche, es muy complicado, sin embargo, tal vez como ellos intentan, los machos, cantan para atraer a las hembras, y si uno logra grabar ese canto, y uno conoce, cuál es el canto de cada especie, entonces es posible, identificar, las especies por su canto, y también, encontrar, determinar cuántos individuos, hay en un lugar, y cómo cantan, para reproducirse, saber si están reproduciendo ahí, y en qué época del año, lo están haciendo, con eso en mente, entonces, utilizamos, grabadoras automáticas, para poder, hacer monitoreos acústicos, de manera de su nota, en estos lugares, como le, apareció en la foto anterior, este, el hermano Salón, Evanita y Pierre, buscando a mano, los, el eutroalatrus león, en el área de, el foco de pe, aquí está Evanita, midiendo, una de las ranas, de esta manera, sacamos información, básica, de tamaño, de estructura poblacional, podemos ver hembras, grávidas, contar bebés, y todo el asunto, pero, es bastante imposible, de encontrar, algunas especies, y toma demasiado tiempo, sin embargo, aparte de esos encuentros visuales, podemos dejar aquí, la grabadora, en un lugar, en un, en una boya, básicamente, en un hueco, cualquiera, en un bosque, o un área, bastante degradada, y de ese lugar, encontrar que hay, cuatro especies, Osteopilus, Urquilineatus, el Euteratrus, Glacicombus, el Euteratrus, Nortoni, y el Euteratrus, Conosius, esta no es válida, porque es un juvenil, que no canta, pero igual, en este lugar, si vamos a, visualmente, buscar la granada aquí, es prácticamente imposible, porque esto es, estos típicos, montones de roca caliza, que no se puede entrar ahí, no se puede caminar, en ese lugar, pero la grabadora, hace el trabajo, por uno, en ese caso, estas ranas, son todas de Sudamérica, pero igual, el ejemplo clásico, de encontrar un pibio, cantando en un lugar, y en este caso, también, estas grabadoras, sirven para encontrar, especies conocidas, y también encontrar, especies desconocidas, las usamos en otro proyecto, a denominar, a una especie de Sudamérica, en este caso, de Colombia, en general, y logramos encontrar, especies, que se veían iguales, pero cantan, bastante diferentes, en este caso, y se van a describir, o sea, esta especie, o sea, la foto no, no aplica mucho, perdóname, pero nuevamente, por el canto, fue que se descubrió, inicialmente, que cantan, que son diferentes especies, y luego, vimos con calma, los patrones que tienen, que si demuestran, que son diferentes especies, esta es la, la grabadora, de hace 12 años, ahora son más pequeñas, hay modelos, que simplemente, se adaptan al teléfono, y con ponerle, un micrófono al teléfono, y poner una, 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 en una caja prueba de agua, lo pueden usar, con el teléfono mismo, sea un Samsung, sea un iPhone, lo que sea, ¿no? El único punto, es que tengas, fuentes de poder, tengas micrófonos, tengas el equipo, para grabar, y tengas donde almacenar, los datos, también, esto no se ve, pero esto es una pequeña, eh, una pequeña, suiche básicamente, para determinar, qué tipo de, de frecuencias, quieren que se grabe, no, no, y de esta manera, puedes entonces, colocar la, la grabadora, en un lugar, y puedes triangular, la posición de los animales, la distancia, y la, la densidad de animales, en un área, eh, eh, particular, cuando están cantando, a qué lugar, porque, cuando regresamos acá, lo que les hablaba, de este espacio de aquí, y de estos micrófonos, nuevamente, uno puede entonces, estimar, la distancia, de la rama, de acuerdo a la, a cuán, cuán, eh, cómo se representa, se pone el audio, ahora sí, cómo se representa, en la, la grabación, en la, en la computadora, y se usa para diferentes, eh, diferentes aspectos de ecología, la reproducción estacionaria, presencia de especies, hay un tarjeto reproductivo, el que requiere ese lugar, los repertorios de, 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 de canto, de formación de especies, de demografía, muchas otras cosas, abundancia, diferentes, eh, samplajes de especies, cuán, eh, el, el, la, la salud del ecosistema, efectos de intervención de humanos, y hasta ruido antropogénico, depende de que más se grabe, en el, en el audio, no solamente para los pibios, también funciona para aves, como mencionaba, el ruido antropogénico, la grabadora, por lo general, también tienen, sensores de temperatura, jaterómetro, e hidrómetro, que se puede medir temperatura, y, y, y humedad, o sea, que es muy, muy fácil, con una simple grabadora, en el, en el lugar, se pone una aquí, y una acá, y trabaja para uno, básicamente, el problema es, que después uno acaba con archivos, eternos como este, y hay que ver, cómo se analiza, hay formas de hacerlo, automáticamente, o si no, otro acabo de hacerlo, de manera manual, en este caso, esta es la representación, de la llamada de, epifásica, de Eutraxlux WebModdy, que es parecida al Coquí, esta es la primera nota, y la segunda nota, URI, URI, y uno puede simplemente verlo, en el, en la representación gráfica del audio, identificarlo, o usar programas, y algoritmos, que identifican, esta nota, en la llamada, y después te tira una hoja de Excel, o de lo que usted quiera, que te dice, cuántas veces, se repite una llamada, y a qué intensidad, y en qué momento, y luego uno entonces decide, y ve con karma, qué llamada hay, este es el sonograma, y este es el espectrograma, aquí es cuán, cuán, la intensidad, cuán duro, el canto a través del tiempo, básicamente, y aquí cuán guía, hay, y cuánta, cómo es la frecuencia, distribuye la energía, la frecuencia, o la frecuencia de energía, básicamente, de cada nota, que igual uno puede entonces ver eso, de diferentes maneras, estos son ejemplos, de lo que se ve, en la, de lo que uno puede hacer con estos datos, esto estaba conversándolo con Cristian, el otro día, pues se puede ver a través del tiempo, desde las 6 de la tarde, hasta las 7 de la mañana, cuánta es la intensidad, del canto de una especie, esto lo que te demuestra, es que esta reginta, la ficonfus, tiene un canto, o un comportamiento, igual, a través de toda la noche, empieza a cantar, y canta toda la noche, y después se cae, y se cayó, ya no hay ningún problema, en ese caso, pero otras tienen un comportamiento, un poco más distinto, esta es Eunaster, y Eminota, son dos ranas, que viven en el mismo bosque, tienen un canto, bastante parecido, y cuando uno mira la gráfica, esto sugiere, que Eunaster, tiene más actividad, al principio de la noche, y después baja la actividad, y que Eminota, tiene poca actividad, y después, algo más o menos, como que más actividad, y es posible, que esto es una forma, de repartirse, este espacio acústico, para no competir una con la otra, en el canto, son teorías que, que se han utilizado antes, y no sabemos si es cierto o no, en este caso, con Inortatus, y con Nortonio, pues, Inortatus canta cuando le da la gana, básicamente, y Nortonio, pues tiene un canto también, un poquito más, un patrón más obvio, de cómo cantan en el área, nuevamente con Audanti, y con Aboti, hacen lo que quieren, los que han ido al campo, saben que Aboti canta, a las dos de la tarde, a las once de la mañana, con sol, con lluvia, nublado, en la grama, en todo el lado, o sea, no hace mucha diferencia, e igual, entonces, con las otras especies, con un pico de actividad, bastante definido, en el caso de Webmori, actividad más, a tarde, toda la noche, en el caso de, con Ospeus, y así por el estilo, y esta es una gráfica, clásica, de Puerto Rico, básicamente, pero que es una forma, que ayuda también a explicar, cómo se reparte, ese espacio acústico, o cuál es el periodo de actividad, de las ranas, en un bosque, en particular, este es un artículo clásico, como mencionaba, de los años 80, de la actividad, pico de canto, pero nuevamente, son datos, que se pueden aplicar, a otras regiones, no solamente en Puerto Rico, sino en este caso, a Haití, y República Dominicana, en el caso, de las especies de Haití, pero después, encontramos patrones parecidos, a esto, en varias especies, y también a estos, que entonces nuevamente, demuestran, cómo es que cantan, en el área, ahora sí, y hasta lo último, muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, y antes que todo, muchísimas gracias, por la tan interesante exposición, me llamó mucho la atención, el procedimiento, a través del cual, se graba, el canto de las ranas, para poder diferenciar, las distintas especies, sin necesidad, tener contacto visual, con ellas, pero tengo una duda, ya un poco personal, me imagino que, estas especies, se han aislado, de su hábitat, para procesos de investigación, si de casualidad, sometido a una especie, a este proceso, ya en estado de aislamiento, la manera en que canta, y la frecuencia, puede ser alterada, por el hecho, de estar fuera, de su hábitat natural, en realidad, como toda pregunta, en realidad no, pero puede que sí, porque, en el caso de los anfibios, tienen la peculiaridad, de que ya, los machos, nacen, con el instinto, para cantar, y nacen, con toda la estructura, la vocal, para cantar, y para hacerlo, de la manera adecuada, a diferencia, que sea de un ave, que puede en un repertorio, que puede aprender, un paserino, alguna cotorra, por ejemplo, o quizás también, un gato, o un perro, o sea, las ranas, ya nacen, sabiendo, cómo van a cantar, cuando sean adultos, igual que hay un grillo, u otro insecto, desde esa perspectiva, el canto, nunca va a cambiar, lo que sí, puede cambiar, es que dentro, de ciertos parámetros, por ejemplo, una rana, o sea, dos machos, de la misma especie, uno que se llama, grande o más corpulento, va a tener, una frecuencia más baja, en el canto, porque es más grande, si uno tiene una especie, en cautiverio, que la alimenta, de manera distinta, pues puede entonces, hacerle que sea más grande, y cante un poco diferente, aún así, eso va a ser, dentro de unos patrones, de, dentro de un patrón, que ya conocemos, para cada especie, por así decirlo, lo que sí nos sucedió, en el caso de, de una localidad, es que cuando empecé la charla, que mencionaba, que puede que las 77 especies, suban, a ciento y pico de especies, Sucede, que en alguno de estos lugares, especies que se entendía, que estaban, en Sierra de Abadurco, Masif de la Cell, y Masif de la Ot, ahora pueden quedar, en dos, tres o cuatro especies diferentes, entonces, una especie, por ejemplo, de un Asfer, o de Minota, que se puede encontrar, en varias partes de la sierra, de Masif de la Ot, ahora quizás, sean dos o tres especies, y quizás, por el canto, que se diferencien, y lo que para mí, era una sola especie, puede ser que sean dos, por eso es que es necesario, también, tener el típico voucher, de museo, para cada especie, y que a ese voucher, sí se le haya grabado, el canto, para poder tenerlo, como referencia, de esa manera, entonces, uno puede ya, identificar a futuro, cuando se separe la especie, y se acepte, como una especie nueva, poder entonces, compararlo, con lo que ya se tiene, en el museo, y grabado de la especie, no sé si se le responde, la pregunta, o, en parte, sí, en parte, yo cuando fui yo, que no expresé bien la pregunta, era orientado, principalmente, a la conducta horaria, de este canto, mire bien, en los gráficos que puso, que hay algunas especies, que tienen mayor actividad, a las horas, y esa actividad, va descendiendo, con el paso de las horas, y otra que son viceversa, la pregunta real, es que por ejemplo, una especie, que tenga más actividad, en el día, que en la noche, en el canto, el hecho de estar en cautiverio, puede alterar, este indicio horario de conducta, si, si lo hace, si, claro, y sucede, no sucede a nosotros, cuando llevamos la especie, a cautiverio, y también sucedió, por ejemplo, en el caso de Torectes, que es la más pequeñita, cada vez que encendíamos, el sistema de nebulación, para traer humedad, en el terrario, empezaban a cantar, no importa, que fuese a la hora, a la hora que lo hiciéramos, y también, una de las formas, que hicimos, para que se empezaran, a reproducir, era poner el canto, de las especies, para que eso, entonces, las estimule, a cantar, hay teorías, que no están probadas, de que el canto del macho, puede ayudar, a estimular a la hembra, a producir, a que los huevos, se desarrollen, y puedan hacer reproducirse, aparentemente, eso no es cierto, pero lo que sí es cierto, es que el canto de un macho, hace que otro macho cante, porque si ya empieza, a competir por hembra, pues entonces, también lo va a hacer, y de esa manera, quizás, si ellos pueden, empezar a tomar un coro, o no sé, qué sucede después, que entonces, sí promueve, la reproducción, de la especie, muchas gracias, disculpa, es que tengo, una duda, usted había mencionado, que cada uno, de estos anuros, tiene un canto específico, verdad, y me preocupa, que la contaminación auditiva, obligue, a dichas ranas, a tener que alterar, su canto, yo quisiera saber, si se ha hecho algo, si se ha intentado, educar a la gente, sobre el tipo de ruido, que pueden hacer, porque la alteración, o amplificar, el sonido, de su canto, es algo que yo he visto, en algunos animales, debido a la contaminación, de vehículos, o residenciales, si, ese tema en particular, es muy importante, y se está haciendo, con anfibios, y también con aves, y se ha demostrado, por ejemplo, que las aves, en las ciudades, modifican el canto, de acuerdo, a la hora de tráfico, de vehículos, por ejemplo, aquí en la isla, en el tío, y república dominicana, entiendo, que no hay, tanto problema, si pasa, cuando no está, en las comunidades, y tienen la música, así a altísimo volumen, pero no se ha estudiado, para nada, en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca del Filadelfia, donde está el zoológico, hay un manuro, que sí es endémico, de la costa, noreste de Estados Unidos, y en el caso, de Filadelfia, se encuentra, en un área protegida, que está cerca, del aeropuerto, y cerca de una autopista, y es posible, que en ese caso, esa rana, si se afecte, por la contaminación, sonora, del aeropuerto, y de los vehículos, se nos hace, básicamente, imposible decirle, a la gente, que no maneje, por la autopista, de seis de la tarde, a cinco de la mañana, pero lo que sí, podemos hacer, entonces, es crear hábitat, ideal para esta rana, más alejado, del área de la autopista, pero tomar esos datos, sobre cómo afecta, la contaminación sonora, nos sirve, para determinar, que es posible, que sea el daño, en el caso de esa rana, lo que aparentemente, sucede es, que el simplemente, el sonido de los carros, ahoga el canto de las ranas, y las hembras, no encuentran, entonces al macho, y eso pues ni modo, si no lo encuentran, no se puede escapar, en otros casos, si se ha demostrado, hasta todo lo contrario, que el canto, o sea que la, pasa un motor, por un camino, se queda una quebrada, eso hace que los machos canten, y eso atrae entonces, a la hembra, a ese lugar en particular, o sea que depende de cada especie, pero si es un tema, que ha cobrado interés, en la ecología urbana, y en la conservación también, de estos animales. ¿Qué localidades de Haití, digo primero, si lo llegaron a registrar o no, y cuál es la localidad, encontraron el hongo quítrico? Se encontró en el fursí, en el área del fursí, que es cerca de, de Puerto Príncipe también, al sur de la isla, y se encontró casualmente, en el Eoctrático Fursiensis, se encontró en el campo, y también en la colección, que teníamos en el, en el zoológico, luego de eso, hubo un dato, que un posible, que un falso positivo, cerca del luchitín, y falso positivo, es que puede que sí, puede que no, estamos en duda, de que si o no es, eh, un dato real, pero lo cierto es que no, eso fueron bien puntuales, no es, no es como que se encontró en toda la población, y acá en Dominicana no. Carlos, al inicio mencionaste, que estaban, en programas de reproducción, en caso de que fuese necesario, pero fue hace mucho tiempo, fue en el 2010, Sí, sí, claro. ¿Fue necesario? ¿O ha sido necesario? No, realmente no. parte de lo que nos hizo, como, 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 se nos justificó a nosotros, formar parte del proyecto, antes de haber venido a Haití, era que después del terremoto, si todas las personas de Puerto Príncipe, regresaban a sus localidades, tanta gente hubiese llegado, a estas partes del Masíl de la O, que quizás era posible, que la presión, en esa montaña, fuera tanta, que acabaran con todo ese lomo, por así decirlo, y si pasaba eso, pues iba todo a la universidad de ahí, ¿no? Desde ese, el evento más trágico, o más específico, porque no había hábitat para, para la especie, ¿no? Así que, aun cuando sacamos las especies, y se sabía que eso era una posibilidad, por eso fue que decidimos, mejor, trabajar en el área, y entrenar aquí a Maxson y Anderson, aunque si quieren, pueden hablar de estos proyectos, también. Decidimos entrenar a las personas del lugar, y tanto Cristian también, o sea, los tres han ido a talleres en Estados Unidos, en otras partes, en Costa Rica, en Puerto Rico, para básicamente, tener la capacidad en el país, en el caso de que sea necesario. No fue necesario, como lo mencionaba, y para que sea necesario, tendríamos, por ejemplo, que tenga un área protegida en Haití, donde podamos reintroducir la especie, porque si no, no tiene sentido. Y otro aspecto es, que la crie en cautiverio, como método de conservación en el sitio, tiene por un lado, la investigación, conocer, que fue lo que sí hicimos, conocer la reproducción de la especie, para saber qué hacer, en el caso de que sea necesario salvarla, pero, en los proyectos que uno ve, eso que se trata también el proyecto de acá, básicamente, de las ranas en el zoológico, pero los proyectos que quizás uno ve, con la rana dorada de Panamá, con el sapo concho de Puerto Rico, las ranas, varias ranas en Estados Unidos, se hace para suplementar la población, en vida silvestre, o con la intención de que se haga de esa manera, que también es lo que hacemos en Ecuador, reproducimos ranas en Ecuador, y ya la estamos liberando en su hábitat, porque ya conocemos, en estos casos, cuál es el problema, o un gorquitridio, especie de introducida, de la situación de hábitat, y ya hemos logrado mitigar, manejar esos problemas, pues hemos encontrado áreas, que aparentan ser ideal, para su reintroducción, y entonces, en ese caso, sí vale la pena tenerla en cautiverio, para poder liberarla, si no tienes cómo liberarla, la estudias, y después de que la estudias, puedes tenerla en cautiverio, evidentemente, pero no se justifica, entonces lo que hacemos es, arbitrariamente decidimos, cuando ya tenemos información básica, y luego de ahí, no fomentamos su reproducción, dejamos entonces, que la población siga viva, pero que no se reproduzca, y cuando ya se acaben, se acaban, porque no justifican, en cautiverio. Y en ese caso de Ecuador, ¿tienen un control, de cada individuo, tienen un pediclí para cada animal, o sea, todas esas importaciones, se están considerando, y se están tomando datos, de cuántos animales, sobreviven, cuántos no? Depende de cada proyecto, o sea, evidentemente se toman los parentales, y se reproducen, y después uno se asegura, que ese parental, no se reproduzca con su cría, ni las crías, entre crías se reproduzcan, y se llegan segunda, tercera generación, y entonces ahí, se empiezan a liberar, lo que depende de la especie, y depende del programa, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, simplemente se liberan, cinco mil, ocho mil, diez mil renacuados, de este pectofrines, en unas charcas, artificiales, y ya, se liberan, se cuida la especie, se cuida el hábitat, se aseguran, que en estas charcas, no lleguen, los donatos, del árbol, los donatos, a comercio de renacuados, pero ya se han visto, reproducción de individuos, que tiene que ser, producto de estos animales liberados, es difícil, soltar a un animal, en este caso, un anfibio, y poder reencontrarlo, por la tasa, las tasas de captura, de captura, son muy bajas, pero por lo general, sí, y en el caso, así se puede hacer, y en el caso de Ecuador, lo hemos hecho, porque sabemos, que la especie, no estaba presente en el lugar, por los últimos, cinco o seis años, y ahí vamos liberándola, dos o tres años, y ahora se encuentran, entonces se asume, no hay evidencia, que son nuestros, si hiciéramos una prueba genética, podríamos demostrar, si vienen del laboratorio, o si la genética, no es igual a nosotros, gracias, ok, y buenas noches, Carlos, tengo dos preguntas, la una es, la más corta, pisa adelante, usted dijo que, la enfermedad, la quitida, el rico, son, no, no tiene el impacto, tan fuerte aquí, como en otros lados, en Puerto Rico, entonces, recuerdo que, para igual, íbamos a colaborar, en un proyecto, que de repente, ya no, ya no, no sé qué pasó, donde sí, estaban hablando, de, de algunas especies, que estaban, ahora no me recuerdo, ni cuáles eran, sí, estaban, seriamente amenazadas, esto por un lado, por el otro lado, y quería saber, su valoración, de, la, o sea, es la amenaza, que corren, alguna de estas especies, sobre todo, las que, dentro de las, ciento tantas, o las setenta y tantas, que hay en la isla, que, por tener, quizá, un, un hábitat, muy reducido, y, aparte de la destrucción, el cambio climático, hace que, por ejemplo, especies, que están en la altura, no puedan subir más, en tan poco tiempo, entonces, y además, tenemos el, impacto, ¿no?, en la, la destrucción, de todo, yo he perdido un, ex estudiante, de maestría, hizo tesis, conmigo en Haití, que, fue, responsable, por la visit, lo mataron, y, entonces, yo quisiera saber, la valoración, suya, sobre, la posibilidad, realmente, de, 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 preservar, algunas de esas especies, en su hábitat, por si nada. Bueno, primero, para la, la parte del que te dio, el, la, la zona de nosotros, del, del sur, del sur de la isla, era el que no se había mostrado, para que te diga. Varex trabaja más, en la cordillera central, y hacia el norte, y en estas montañas altas, si se ha encontrado, en, en varias especies. La Varex se enfocaba, en los hílidos, del, del país. Se entiende, que los hílidos, como tienen la fase acuática, de renacuajo, es más fácil, que se contagien, con el, con el quitridio, y en el caso de Puerto Rico, si se encontraban las especies, pero Puerto Rico, tiene, introducida, renatoros, y en el yunca, había investigadores, de todos los lugares, yendo a investigar ahí, que tiene otros elementos, que sea más fácil, que, que, cuando sea, como sea, que se empezó, a esparcir este hongo, por el mundo, era más probable, que llegara a Puerto Rico, a que llegara a Haití, o a República Dominicana, y una vez, en el país, es más probable, que afecte, a ranas de altura, y a ranas asociadas, a lugares más húmedos, que quizás, por eso acá, se encontró más, en el centro de la isla, hay un trabajo, de Patricia Burroughs, que trabaja en Puerto Rico, también acá, creo que sí lo encontró, en ese proyecto de ella, y, pero es que es un área distinta, a la de nosotros, en ese caso, y en cuanto a lo, de preservar las especies, yo creo, sin tener una, o sea, esto es perspectiva mía, y esto sin poder analizarlo, y tener datos contundentes, me parece, que lo que podría pasar aquí, con el cambio climático, es lo que se refleja, quizás en los Andes, que no es tanto, que las especies de altura, no puedan subir más, sino que las especies de tierra, bajas, intermedias, y de las perturbadas, puedan subir, y competir con las especialistas de altura, quizás las de altura, puedan estar bien, en una temperatura más alta, pero cuando Aboti llegue, que Aboti es que está todo el país entero, llegue entonces, a las áreas boscosas, quizás pueda competir, que nuevamente, comparándolo con Puerto Rico, hay personas que entendemos, que eso es lo que pasa con el Coqui, el Coqui es tan abundante, porque compite con todo lo demás, y le gana a todo lo demás, en cuanto a las otras 15 especies, que hay de electrodactivos, y a la hora de cómo hacer, para preservar el bosque, si es un reto grandísimo, en Haití, en el caso nuevamente, con Maxson y con Anderson, lo que hemos logrado, creo que hemos tenido cierto éxito, en una localidad, que se llama, Duchití, Teletán, Duchití es el pueblo, y Teletán es el área, y lo que se ha logrado hacer, a través de conversar con la gente, y a través de que, por casualidad, los profesores del área, son los que nos ayudan, en el campo, la gente ha decidido, no extraer, tanto recurso de esta área, sino que van a otras áreas, y esta parte, de la agricultura migratoria, de Haití, la misma gente, de la comunidad, saca, por decirlo así, entre ellos entienden, no sacan a la gente, de esos lugares, no destruya esta parte, vete a la montaña del lado, y es lo que tú quieras hallar, pero aquí no, y es porque ellos han entendido, o han apreciado, lo que nosotros hacemos, y lo que ellos hacen, en esta localidad, y quieren preservar ese lugar ahí, se está intentando hacer lo mismo, en una localidad, que se llama Gran Boa, que es en Garela, de Tiburón mismo, ya en el extremo oeste, ahí, el grupo Societe de Urbón, tiene un fideicomiso, y todo, y pretenden comprar tierras, para protegerlas, pero, ya ocurrió el típico área, la típica situación de, los problemas sociales, de que entonces, un campesino, quemó su tierra, antes de que se las, de que se las compraran, o que se las quitaran, básicamente, ¿no? porque si no la puede usar, yo no lo usa nadie, esa parte es bien complicada, ¿no? y desde esa perspectiva, pues la conservación, es como la salud de uno, uno puede, todos los días, ver por su salud, pero igual, algún día, te va a pasar algo, o sea, que no es, es una meta, es una meta, y lamentablemente, pues, y en cierta forma, es alcanzable, entonces, hay que siempre estar luchando, para ver como, como se consigue, pero entendemos, que si es posible, entonces, quizás como un tercer ejemplo, hay un grupo, en el área de Seguén, en la BICIT, que si han logrado, hacer un sistema, de pago, por servicio, ecológico, que al parecer, también está funcionando, y entonces, tenemos campesinos, sirven de guardapar, que están trabajando, entonces, en la respodestación, y creando, los envenaderos, para sembrar, el bosque nuevamente, pero igual, es complicado, y una lástima, a lo que le pasa a los estudiantes, así de todo. Bueno, mi pregunta, va en base a, ¿cómo afectan los huracanes, a la, a la, a la, a la, a la cruz? Ya que, a ellos, ser habitantes, de la baraca, y el sotobosque, y los huracanes, afecta básicamente, el 12, si es que, al perderse el 12, la radiación solar, que aumenta, sobre el sotobosque, y la baraca, los afecta, o de qué manera, lo afectan los huracanes. Sí, sí, los huracanes, o sea, en estos últimos, o sea, el Macio, en el 2016, y después en María, en el 2017, que afectaron mucho, a Macaya, y también a Puerto Rico, ¿no? Fueron ejemplos clásicos, de todo lo que estás diciendo, sí, o sea, una vez se desholia, el bosque entero, todas estas especies, de los seres, se ven altamente afectadas, algunas de ellas, logran sobrevivir, entonces, abajo, en el, en el sotobosque, aunque no es su hábitat, pero la teoría es, que en un ambiente, sin humanos, o sin tanta destrucción, se destruye, esta montaña, por el paso del bosque, pero siempre hay otras poblaciones, que pueden ir entonces, a repoblar, ese lugar, o simplemente parte, de la dinámica poblacional, que se va moviendo, de un lugar a otro, de acuerdo a las condiciones, en ese bosque en particular, como hay tanta degradación, pues, no hay mucho juego, para que las especies puedan, para que una población, más grande, que haya una especie, pueda entonces, ayudar a repoblar, un lugar afectado, por así decirlo, entonces, lo que hemos visto es, que las especies, de sotobosque, no se afectan tanto, y las especies abundantes, y las especies adaptadas, a áreas perturbadas, no se afectan tanto, casualmente, cuando regresamos, al área de Luchití, y pusimos las grabadoras, encontramos básicamente, en una localidad, que teníamos tres especies, que siempre encontramos, encontramos ocho, en otras localidades, que eran, once especies, encontramos ocho también, pero hubo diferencia, de cual se encontraba, en cada lugar, y así, básicamente, o sea, si hubo una disminución, de especies, tanto por el encuentro visual, como por el, por el, por el, por el, por el, por el, por el record auditivo, no, pero la teoría dice, que esas especies, aún están presentes, en el ecosistema, en general, y eventualmente, van a lograr, subir entonces, a niveles que estaban antes, ya sea, en esa misma localidad, o en otra localidad, pero si, o sea, especies que son endémicas, de bromelia, o que se hagan de bromelia, pues, desaparecen, ¿no? porque, o sea, se va el hábitat, ¿no? O sea, que si, afecta mucho la ecología, de los antiguos. Ok, muchas gracias. Una última, una última. No, para hacer un, agregar, parte del comentario que hacía, sobre el hongo quítrico, que, aquí el hongo quítrico, se conoce, se reportó en los 90, el primer reporte, entonces, siempre, desde los 90, se encuentra el hongo, pero, por alguna razón, muchas de las poblaciones, no desaparecen, que se sabe que tiene el hongo. Lo interesante, que pasa aquí, con el hongo, que todavía no se sabe, por qué, es que, las poblaciones, se ven afectadas, por el hongo, pero no desaparecen, todos los individuos, de cierta población, sin embargo, tú ves, algunos individuos, muy enfermos, que se ven muy mal, pero no todos, en sí, o sea, las poblaciones, simplemente no desaparecen, que es lo contrario, a lo que pasa, normalmente, en los lugares, porque el hongo, o elimina a todas las poblaciones, o simplemente, no hace ningún daño, por aquí, es un caso, como mixto, y pareciera ser, que algunos individuos, que pudieran tener, problemas específicos, o defensa baja, en algún momento, son los que se ven afectados, a pesar de que, el hongo se encuentra, en la población, pero son los que, algunos individuos, se pueden ver muy, muy afectados, y sí, tener el hongo, pero en sí, es un caso muy interesante, lo que pasa aquí. Muchas gracias.